En una segunda pregunta, señor presidente, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional le concedió un crédito a México porque las finanzas públicas de México están muy bien, están sanas, hay una disciplina fiscal, entonces se le concedió un crédito por 50 mil millones de dólares. Esto no quiere decir que México lo use, ya lo ha tenido, pero sí significa que el Fondo Monetario está viendo bien cómo se está manejando la economía. Y lo que le quisiera preguntar, ¿han pensado en llegar a usar este crédito por 50 mil millones de dólares? No, no, hay para México una autorización de crédito desde hace algún tiempo y no se usa. Si se necesitara, pues se tiene posibilidad de usarse, pero para que se tenga una idea de cómo están nuestras finanzas. Nosotros tenemos como nación una deuda pública de, me van a ayudar a hacer la cuenta, 13 billones aproximadamente. Estamos hablando en dólares, como 7 mil millones de dólares. Y las reservas del Banco de México, casi 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares. A ver, vamos otra vez. Las reservas sí son 200 mil millones de dólares, a ver. Y la deuda en pesos son 13 billones 200 mil. ¿Cuánto es en dólares? 13 billones 200 mil. Ponlo a 19.38, ¿eh? Dólares. Dólares, es como 7, más o menos 7 mil. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿3 dólares? Sí. Sí, así está. Como 650 millones de dólares. El presupuesto nuestro es 7, 8 ya, billones de pesos. Entonces, tenemos nosotros, tenemos suficientes recursos en reservas para poder enfrentar cualquier emergencia económica. No tenemos problemas. ¿No habría necesidad de usar este crédito? No, no, para nada. Pero es como un seguro. Sí. ¿Alguna contingencia? Algo que da tranquilidad a inversionistas, a quienes invierten en México. Saben, pues, que no hay ningún problema en nuestro país, en lo financiero. Estamos muy bien.